Atrévete con Javier Cárdenas Muy buenos días, que se habla por favor con la señorita doña Raquel Sí, soy yo Hola, muy buenos días, soy yo Amararo, soy el responsable del gimnasio Sí Vamos a ver, hemos tenido una reunión esta mañana He estado con César, es el responsable de sala, no sé si lo conocerás Sí, sí, sí Parece ser que me ha comentado Mario también, el monitor Que la semana pasada, pues bueno, están sumándose, digamos, unas quejas De que parece ser que hacéis bastante escándalo en el gimnasio Aparte de otras cosas más que te quiero comentar Pero bueno, digamos, en resumidas cuentas Me gustaría saber un poco qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque yo, aparte de que hago otras cosas, no era consciente de esta situación Vamos, es que me dejas de piedra ahora ¿Qué más quejas hay? Porque me dejas, vamos Es cierto que Mario os tuvo que llamar la atención el otro día Porque estabais gritando mucho en la sala de... Eso es mentira Así que, aparte, no fue a mí, es que encima Encima me fastidia porque yo estaba viendo la situación Y mi amiga empezó a reírse, no sé qué comentario le hizo Y se rió en alto La miró y se rió César me ha estado comentando, perdóname, César me ha estado comentando Que es cierto de que hay, bueno, pues hay comentarios Dentro del club, que la gente dice Que sois muy escandalosa, que estáis todo el tiempo chillando Y lo que sí es cierto, y a mí sí me gustaría también que me lo dijeras Raquel, que os duchéis juntas, tú ni una amiga Mira, te voy a explicar lo que pasa Hay una ducha que tenéis, que es la de Minus Válidos Y no es que nos duchemos, mi amiga y yo juntas Es que entramos como cuatro o cinco en esa ducha Porque cae con mucha potencia Entonces, a la que sale una, se mete la otra Y como tiene mucha potencia, mientras una se está enjabonando La otra se sale y se pone la mascarilla Pero a ver, aparte, es que la ducha es abierta No es la ducha cerrada que tiene la puerta Ya, pero te metes con una chica y te enjabonas con ella, ¿sí o no? No, mentira No me meto con una chica, me meto como con cuatro o con cinco chicas Y no me enjabono, ni yo no enjabono a ella, ni ella me enjabona a mí Por favor Según los comentarios que hay, parece ser que tú la enjabonas a ella y ella a ti Te lo juro que voy para el gimnasio al mismo y me borro Es que estoy en el despacho No, perdóname, es que estoy en el despacho Y si quieres pasar, y te voy a decir otra cosa No hace falta que tú me digas que te vas a marchar Es que quiero yo que te vayas del gimnasio ¿Cómo? Sí, que te vayas Sí, porque ya te estás poniendo en un plan Que quieres mandar Me estás echando del gimnasio No, es que me quieres mandar tú a mí más que soy un director de aquí El director del gimnasio me está echando del gimnasio, no está hablando con mi marido No, no, habla con tu marido, habla con quien quieras No, 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 se me está preguntando ahora ¿Cómo te llamas? Joan Mavaro Joan Mavaro Sí No, no, pues ahora voy a hablar contigo No, ahora voy para ayer ahora mismo No, no, no No me digas que no porque sé perfectamente Y la persona que me ha hecho el informe es una clienta de bastante prestigio Que entrena con vosotras, que no sabéis quién es La conoceréis de vista Y me ha dicho La enjabona con la espalda y todo Oye, pero por favor Y se han llegado a dar besos Oye, dice que me enjabona Isabel y que me ha llegado hasta dar besos Es que estoy con mi marido A ver, que te estoy casada y tengo dos hijos Bueno, perfecto Por favor Te han metido un bolo como una casa de grandes No, no, no Pero como una casa de grandes Me da igual Hombre, estamos hablando de que hay gemidos de cachondeo Qué bonita estás y qué rubia estás y tal Estos son comentarios que tengo aquí escritos que los vas a leer Sí, pero es que ahora mismo, ahora mismo lo voy a leer Es que voy para allí Hombre, y luego pasearte también por el vestuario Y un poquito en cueros Hacia el aire libre, perdóname Pero todo esto provoca Pero, pero, pero No, no, voy para allí O sea, si no tengo un problema De esta manera, te voy a pasar un momentito Que está aquí a mi lado César Sí, pásamelo, por favor Te lo paso para que te diga algo Raquel No me lo puedo creer ¡Saca felicidades! ¡Qué madre que te parió! No me lo puedo creer ¿Te jura? Que iba para allá y me iba a partir la cara ¿Quién es? ¡Qué rayo! ¡Cadena tira el gato! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Raquel Te estamos llamando de cadena vial Del programa Atrévete de cadena vial Soy Isidro Montalvo Que nada Que te estamos gastando una broma En el día de tu cumpleaños Con todo Dime, dime Que quede constancia Que se mete conmigo en la lucha Y me bota la espalda Hombre, claro que sí Y la pena Y la pena es que no esté yo por allí De mantenimiento Quitando un poquito la raquetita al agua Y que pueda yo también meter un poquito de esponjita Es que me la han metido Pero bien metida, tío Bueno, pues escucha Un besote muy grande Y un beso muy grande a tu marido Por si nos está escuchando Bueno, felicidades Raquel Gracias cariño Adiós Isabel Un besote grande Adiós 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 Esa esponjita Con Javier Cárdenas Dígame Muy buenos días Quisiera hablar con el señor Don José Sí, soy yo Pues muy buenos días Mire, soy el sobrino del señor Don Juan Antonio Parece ser que tiene un tractor En el taller de ustedes Y lleva un tiempo Bueno, informándome de que hay problemas Referentes a este tractor ¿Quién me ha dicho que es usted? Yo soy su sobrino Ah, su sobrino Sí, me voy a presentar Mi nombre es Pascual Sánchez Y soy su sobrino Entonces, bueno Me ha llamado un poco preocupado Porque parece ser que usted No le está haciendo mucho caso a mi tío Y bueno, pues simplemente Bueno, pues a ver si usted Me puede dar una versión diferente A la que me está contando mi tío O por supuesto es una versión real Y bueno, pues yo lo que le puedo comentar Es a este buen hombre Pues se le dio un tractor Se le dio su garantía correspondiente Que le dura hasta el mes de enero Los problemas que ha tenido Se le han solucionado Y ahora tiene una serie de cosas Que hay que hacerle Entonces, el tractor Lo llevó en el mes de octubre Y quedamos en que Se le arreglaría a lo largo Del mes de octubre Este hombre, al día siguiente De llevar el tractor Ya nervioso y desesperado Que cuando me vais a arreglar el tractor Que es que no me lo vais a arreglar Ya me tuve que un fara con él Ya, bueno Yo simplemente le voy a decir una cosa Señor don José Yo espero que usted sea profesional Y que usted haga sus deberes Como yo los hago en mi trabajo Si me está empezando Mire usted Yo con usted no tengo nada que hablar Porque no le conozco Eso para empezar Usted se presenta como sobrino Yo no lo conozco Y no le voy a consentir Ni por un minuto Que usted me empiece a insultar En mi profesionalidad ¿Ve? Me va a disculpar Porque en ningún momento Creo que he tenido Ningún mal comportamiento Con usted al hablar Pero... Sí, me está diciendo Que yo estoy demostrando Que no soy un profesional ¿Por qué? No, pero permítame Usted que se lo diga Usted no es profesional Y me lo está usted demostrando Pero en segundo lugar Le voy a decir otra cosa Y se la digo muy clara Mire usted Qué pena que no pueda En estos momentos Por supuesto Estas cosas Poderselas decir a usted Personalmente ¿No? Porque veo que tiene que ser Usted un poquito Mal educado Me está dando Ya Sí Le pediría por favor Que no me corra Señor Señor Don Pascual Sí Cuando usted quiera hablar conmigo Visíteme usted Y hablamos personalmente Bueno, disculpe No, discúlpeme un segundo No sea usted cobarde No sea usted No le disculpo Usted es un cobarde Que me cuelga el teléfono Usted es un cobarde Bueno, pues Perdóneme Usted como es muy valiente No Pásese por hablar Y hable conmigo Escucha un momentito Usted tiene que comprender Que mi familiar Llámate Dígame No me vuelva a colgar el teléfono Porque me está entrando Una mala hostia Que no se puede usted ni imaginar Ah, pues yo estoy muy contento Sí, pues usted esté contento Lo que quiera Nada más que le voy a decir una cosa Como se le ocurra tener Otro día más el tractor allí Sin arreglárselo a mi tío Voy a llegar allí Y le voy a calzar Un bofetón En la entrada del taller Que le meto en un foso De donde están los tractores Pues mire usted Señor Don Pajual Yo voy a ir al juzgado de guardia Y voy a denunciar a usted Bueno, pues vaya usted Al juzgado de guardia Porque es que Me está amenazando Hombre Pero no se le cae la cara De vergüenza Con la edad que tiene usted Que me diga por teléfono Que se está usted ahora Yendo para un juez A denunciarme De usted la cara como un hombre Rómpase la cara conmigo ¿Por qué tengo que romperme la cara con usted? Porque me apetece a mí Ahora pegarme con usted Pero bueno Si usted está medio loco Pues yo no tengo la culpa Señor mío Usted tendría que haber estado en el ejército Y que le hubieran puesto las pilas Como yo Que soy brigada de la legión Y cojo un jeep Ahora mismo Cojo la cabra Y me presento Donde esté usted Y le meto yo Y le mete la cabra Si estoy loco No, no Pues claro No lo creo Viva la legión Bueno, señor mío Me voy a pasar Le paso con mi tío Que está aquí a mi lado Y otra cosa Queda pendiente Lo del tortazo De acuerdo Si estoy medio loco Le paso José José ¿Qué pasa tío? Que es una broma de la radio Ay, Dios mío Señor Señor José Que te estamos gastando una broma Desde el programa Trevete de Cadena Díaz Soy Isidro Montalvo ¿Cómo estás? Hola Isidro ¿Qué tal? Pues nada Con los huevos Más de mí Que me los ha puesto la legión ¿Qué no ves? Bueno, que te está gastando una broma Luis Alberto Un gran amigo y compañero tuyo del trabajo Sí, sí Y que a ver si me arreglas el tractor Hombre a mi tío Pues nada Ahora que arreglárselo Bueno, un abrazo muy grande a los dos Vale, Isidro Venga, un abrazo grande Adiós, Luis Venga, adiós Hasta luego, José Un abrazo a los dos Chao, chao, chao Chao, chao, chao Hasta luego Hola, muy buenos días Buenos días Estoy repasando aquí un poco Porque estoy en A ver, para alquilar un local O lo vende usted, ¿verdad? Sí, señor Sí, va a ser ¿Supuesto usted aquí o no? No lo he entendido, dígame Digo que es de aquí ya ustedes con el local Sigo sin escucharle, sin venderle No, me refiero Repítame, por favor Sí, me refiero que sí Que es venta o alquiler Ah, pues cualquiera de las dos cosas Las dos cosas Sí, sí No más que estoy viendo No estaría igual alquilar que vender Pero de aquí por supuesto ustedes, ¿no? Sí, sí, claro Sí ¿En qué sentido? ¿Cómo? Sí, ¿en qué sentido? ¿El qué? Me refiero que es de aquí ya cuando ustedes lo venden O normalmente ustedes ya lo gestionaron Es que sí, os entiendo lo que me está diciendo Será que yo no lo entiendo O usted no me explica bien No, me refiero que una vez que se pone a vender Que aquí la o vende Es decir, que digamos Que cualquiera de las dos opciones vale Digo que es de aquí ya cuando usted lo vendía O normalmente ustedes ya lo notaron Uy, qué mal debo estar yo Que no me entero Dios de mi vida Perdóneme No, no se preocupe Si me hablan con palabras un poquito más sencillas Más sencillas Porque es que no me entero Sí, me refiero que Una vez que el local es para vender O para alquilar Sí, sí Por eso estaba preguntando Que se vea aquí ya usted ¿Que aquí se alquilo? No, que se vea aquí ya usted ¿Que se la ha alquilado yo? No, que se vea aquí ya usted Es que no lo comprendo Perdóneme Nada, no se preocupe ¿Qué me está pasando? Nada, no se preocupe Me refiero que dentro de lo que es el local Sí Si es compra, por ejemplo Bueno, pues se llegaría Digamos a una negociación entre ustedes Y por supuesto Pues generar Digamos lo que es la operación Pero por eso le pregunto Que se vea aquí ya usted Cuando ya tenía el local O normalmente usted nota Que está el bingo caro Que está caro el precio ¿Hemos puesto? ¿Qué es que decir? No, digo el bingo ¿El bingo? Sí No sé qué me está hablando del bingo Si eso no es un bingo, ¿eh? No, no, no Pero en la zona sí hay, ¿no? Pues no tengo ni idea Mire usted Porque yo es una cosa que no No frecuento No tengo ni idea Si habrá bingos Ya, pero de aquí por supuesto Con la gente que va a ver el local ¿No? Normalmente, ¿no? Que hemos hablado claro, lógico Ya, ¿y en qué sentido? Joder Mire, me está estoy dejando De verdad Que no sé qué me está pasando, ¿eh? O usted no me explica con claridad O yo no me entero Pero para nada Lo que me quiere estar diciendo No, no se preocupe Pero por favor No, es que Estamos llegando a la cena Me estoy preocupado Usted va a darme unas palabras muy técnicas Que yo no puedo entenderlas Hable más sencillo, por favor No, me refiero que dentro Que para visitarlo, por ejemplo Que quedaría con usted Para visitarlo, así sencillamente Porque nos están pintando un almacén Y estamos aquí en el local Pero de aquí, por supuesto Con la gente que va a verlo O normalmente usted Gestiona creativamente Digamos, un apartado interior Dentro de lo que es la venta Como local Yo lo estoy gestionando A través del periódico Con una creación independiente Que pueda estar justificada Como base 4, ¿no? Pues sigo sin entender Esos términos Yo no los compro No, hombre Creo que es Que si da aquí tú ¿Que si da? No, que si da aquí tú Con local Pues perdóneme Venga usted mejor personalmente Y nos entendemos mejor Porque yo por teléfono No le entiendo nada Pero nada Es que no le entiendo nada Es que es usted Es usted muy graciosa No, no, graciosa No, estoy muy torpe Según lo estoy No, no, no Porque no le entiendo nada O sea que Es que nunca me ha ocurrido Una cosa tan exagera Tan extremista Que no me entero de nada No, lo que le estaba preguntando Que si da aquí tú Con el local ¿Que si da aquí tú? No, que si da aquí tú Con el local ¿Da aquí tú? ¿Da aquí tú? Pues sigo sin entender Esa palabra No sé qué significado tiene No, pero si da aquí tú Ya cuando ustedes ya lo venden O normalmente ustedes Gestionan porque tienen propiedad Con una creación Es propiedad No, esa es que Correcto Pero si da aquí ya Cuando usted ya lo vendía O normalmente ustedes notaban Que la venta se iba a hacer igual Que se iba a hacer la venta igual No, me refiero Que si da aquí ya ustedes Antes del divorcio ¿Del divorcio? Sí Pues no se me está hablando Del divorcio Pues yo no estoy divorciada Señor, yo estoy casada ¿Da aquí tú o no? ¿Da aquí tú? Sí Mire, perdóname Pero ya no puedo continuar De verdad Me estoy poniendo muy nerviosa Sí Venga, pues luego la llamo ¿De acuerdo? Cuando lo quiere y ya está Muy amable de todas maneras Gracias, un feliz día Adiós Adiós